¿Qué es el caso Baninter? ¿Qué es el caso Baninter? Y un buen día nos dicen que ese banco era un fraude, que todo era un fraude. El presidente, lo anuncia el gobernador del Banco Central, desde el Palacio Nacional y dicen que ese banco era un fraude. Y fue como una guerra. La gente del banco dice que el presidente de turno se había beneficiado, sale el tema de que se había una tarjeta que la tenía alguien del gobierno, que ellos se habían apoyado y comienza esa especie de gente sacaliñando de uno y de otro, pero el caso se judicializa. Fue un momento muy duro porque las autoridades temían una escalada de que el sector financiero se hubiese expuesto y todas las implicaciones que tiene, todo el mundo lo sabe, sobre todo los que manejan esa área, las implicaciones que tiene. La gente no creía. Y después de ese banco, dos bancos más cayeron. O sea, dos bancos más fueron revisados y dieron, no, y las normas y las prácticas. ¿Qué pasó? Que incluso vino una misión del Fondo Monetario Internacional. Y yo recuerdo que para acceder al informe final, eso fue tremendo porque había muchas limitaciones para que los periodistas conocieran de verdad el fondo de lo que estaba ocurriendo. Todavía conservo un informe de una de esas entidades bancarias que muestra básicamente un sector internacional con gerentes financieros de superintendencia de bancos de América Latina distintos, que dijeron que en este país se habían desarrollado una serie de prácticas que vulneraban el sistema y como la prudencia. Y entonces llevaron a la justicia a esos banqueros. Y en el caso de Baninter era el más grande. Ese caso se conoció, eso fue contundente en ese momento. Todo el mundo estaba pendiente y se conoció en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En ese momento el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no tenía ni siquiera una sala como bien. Se dice que la remodelación de las salas básicamente correspondió a ese momento porque entonces para el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que dirigía el juez Sánchez en ese momento decidieron hacer unas remodelaciones y pusieron pantallas para que vieran, pusieron más asientos, limpiaron el área. Y yo recuerdo que llegué a hablar con la administradora del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La entrevisté y conversé con ellas. En esos momentos siempre te dicen elementos que son para publicar al momento y otros que tú no lo publicas porque quizás no sea importante, pero que lo atesoras, lo guardas ahí y conociste ese contexto. Yo recuerdo que se habló de que la Suprema Corte de Justicia había dispuesto unos apoyos logísticos para que eso fuera posible. Bueno, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aunque tiene el nombre de Palacio, los baños nunca han servido. O sea, comenzando por ahí, haciendo que una sala fuera más grande, que pudiesen entrar, determinando y hubo reuniones de los jueces con los periodistas para que cómo iba a ser la cobertura y eso se organizó. Yo recuerdo haber hecho el perfil de los tres jueces, que era Sánchez, la magistrada Pilar Rufino, y Giselle Méndez. Esos tres jueces comenzaban el proceso. Y otros jueces también. Hoy yo conversaba con una de las jueces que estuvo entonces, que le tocó el caso Baninter, y me dijo algo que le puede edificar a ustedes sobre lo que ocurrió con ese caso. Que la Judicatura tomó la decisión de que ya no iba a tener, ese tribunal no iba a tener ningún otro caso que no fuera Baninter, porque comprendió. Y era un caso que tenía que ver con la vida de todos los dominicanos. O sea, el sistema de justicia tiene que entender y estar a la altura de las circunstancias de cuando tiene casos que afectan la vida de todos. Eso es aquí, en Rusia y en todos los países. Hay unos casos y hay otros casos. Esos casos que son relevantes no es una cuestión de privilegio. Tiene que crear las condiciones, sobre todo si son complejos y es testigo del alto interés público que esto representa. Entonces, a la magistrada Cate y a Miguelina Jiménez, que conversaba yo con ella hoy, que ya no es jueza, salió de la Judicatura, se fue al Tribunal Constitucional y venció su plazo y ya no está en el Tribunal Constitucional, pero que atesora una gran experiencia, lo decían el día de hoy. Por eso yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia con los casos de corrupción complejos de este país? Se va a quedar así y van a juzgar los casos complejos de corrupción con la misma actitud del que juzga un robo famélico. O sea, los jueces van a seguir teniendo audiencias como hoy, que el séptimo tribunal tiene en el día de hoy una audiencia para conocer, en una audiencia preliminar. Y vamos a tomar en cuenta y vamos a enlistar todos los días las audiencias que tiene el séptimo juzgado hasta el día que se fijó para el conocimiento del caso de Alexis Medina, que es el 10 del mes próximo. O sea, eso no es posible. Las secretarias, las secretarias del tribunal, para sacar copias, para notificar, para los que tienen los alguaciles que van a ir a notificar, van a hacer lo mismo que cuando usted tiene un caso pequeño, sabiendo usted la complejidad de este caso. En ese sentido, el Poder Judicial podrá ponerse o a la altura de la circunstancia o convertirse en un perfecto atrabanco, como dice la gente, a que este pueblo alcance a tener una idea mínima de justicia. El otro día, cuando modificaron la medida de coerción, y yo quiero que se entienda, no estoy hablando de Alexis Medina, estoy hablando de todos los casos, pero ese caso, para mí, que llegó primero, simboliza lo que va a ocurrir después en este país. Cuando cambiaron, variaron la medida de coerción del señor Alexis Medina y de los demás, ¿lo cambian por qué? Porque se han pasado 18 meses. Y esos 18 meses se tenía que presentar acusación y conocerse la audiencia preliminar, y eso no ha pasado, no hay una sentencia todavía, ni siquiera se ha comenzado. Entonces, la gente comienza, y en Twitter se dice, y mucha gente opina, pero realmente hay alguien que esté apuntando cómo han pasado las audiencias. Se han hecho siete audiencias. El Ministerio Público presentó acusación el día 17 de diciembre. Una mujer que sale embarazada en diciembre está dando a luz hoy. Si es embarazada el día 17, por estos días ya, salía del parto. De hecho, hay más partos en septiembre precisamente por eso, porque dicen que hay más embarazos en diciembre. Pero este es un embarazo que no está para parirse nadie sabe cuándo. Cuando se venzan los plazos. Entonces, deposita, y eso ha sido que se pospone, se pospone, se pospone. Y desde el punto de vista, sin entrar en el detalle, porque hay que entrar en los detalles, yo me he puesto a mirar las audiencias. He mirado cuáles son las condiciones. He mirado las alegaciones. Y sin ser abogada, desde lejos, pero usted sabe muy bien que si fue una cuestión de tiempo la que hizo la variación de la medida de coerción. Para comenzar, la siguiente audiencia, ¿ustedes saben cuántos días tienen que pasar para entrar otra vez a conocerse a una audiencia? ¿Cuántos? 42. Hemos ido en este proceso de 42, de 50, de 58, de 40 días. Y eso es porque los tribunales están cargados de procesos. Laura Costalora, el pasado viernes, hablaba conmigo en ese sentido. Y es un tema que vamos a trabajar y es un tema al que le daremos seguimiento porque es más complicado y complejo que lo que se ve y que lo que se ha dicho. Y tenemos que hacer ese acercamiento. Y con los profesionales que conocen, como Katia Miguelina, que ha escrito sobre la organización, por ejemplo, de los procesos de medida de coerción del país, con los académicos, con la gente que conozca técnicamente este sistema, estamos dispuestos a hablar. Porque hay que hablarlo. No se puede dejar así. Vamos a ver lo que me decía Laura. Ese puntico que yo le digo a ustedes, que está claramente determinado que la judicatura no puede cruzarse de brazos. Que podría, pero no puede. Es decir, hay que decirle, miren señores, los estamos mirando. Vamos a ver a Laura. Es responsabilidad del tribunal. Entonces, el problema principal que tenemos en los tribunales aquí es la carga de trabajo, acompañada de una organización. Si usted va a darle al séptimo juzgado de la instrucción, a ese magistrado, un caso como este, tan complicado, él no puede tener 20 audiencias al día. Y la misma secretaria que se ocupa de la 20 audiencias que tienen diaria, no puede ser la misma que se ocupe del caso Antipulpo. El Poder Judicial se tiene que organizar. Para organizarse, es verdad que necesitas recursos. Pero con lo que tienen, tienen que buscar una fórmula para que los aplazamientos no sean cada 56 días, 52 días, 42 días. De hecho, cuando... Ustedes pueden buscar la entrevista de Laura. De hecho, la colgamos en este programa y vamos a poner también la entrevista completa de Katia Miguelina Jiménez. Y le preguntaba, de hecho, hay un tuit que publicaba Jenny Berenice Reynoso y que lo hacía a propósito de otro caso. Ella es la procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público. Y se refería a un caso, porque vimos el caso de Junior Ramírez, en que es un abogado que fue asesinado y al final es una persona que dicen que lo mató. Y están todas las evidencias de corrupción y demás. Y todo eso queda como cuento de caminos. Lo que dice el tribunal del caso Junior Ramírez es que hay evidencias de que, por ejemplo, el director de la ONSA en ese momento, el señor Manuel Rivas, habría comprometido su responsabilidad civil, pero que no había una demanda civil, que penalmente no. Pero cuando hablas con la gente que hicieron vida en la ONSA, con la gente que se vio acosada, con las situaciones que se dieron, tú dices, y con la que se han publicado, ustedes la buscan, los testimonios, lo que se brindó en ese momento, usted sabe que eso no podía ser que a una persona sola le dio con eso. Sin embargo, terminó el proceso con una persona y él financió un año, por indelicadeza y demás. Entonces, es como reiterativo. Es que por una razón o por la otra, por la que ustedes quieran, siempre dirán que tienen razones, siempre nos dirán una historia, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, en República Dominicana, la gente que tiene poder difícilmente llega al final de una audiencia, de un juicio. Esa ha sido la tradición. Y ahora la gente está esperanzada, dice, bueno, se están persiguiendo corruptos de alto nivel, pero el sistema judicial es el mismo que se entrenó toda la vida para juzgar a los ministeriosos y a los ladrones famílicos. Ese es el sistema que verdaderamente tenemos. ¿Estará a la altura del sistema judicial de dar una señal distinta en República Dominicana? Se lo preguntábamos a Katia Miguelina Jiménez. Esto fue lo que nos dijo. La magistrada Jenny Berenice, siendo una procuradora adjunta, pues se pronuncia en ese sentido porque tiene el interés de perseguir la sanción de estas personas que han sido sometidas por corrupción administrativa. Lo que sí yo debo decir es que me he dado cuenta que los jueces no están jugando el rol que les corresponde con relación a esto de los aplazamientos, que no están sometidos a los plazos que establece la ley, no los están respetando y que deberían respetarlo. Pero decir así, como que regularmente favorecen a los acusados de corrupción administrativa, pues no quisiera... Quisiera poner el tuit literal para que... Incumplido en el terreno de la situación. Señor director, el tuit de Jenny Berenice, por favor, porque para ser bien específico, para nosotros no partir del día, mire, en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indictante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea. Es increíble como la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos del crimen organizado. Me encontré con un ex juez de los viejos, de los que trabajaban con el código anterior, de un caso conocido, y me dijo, el sistema judicial de República Dominicana está hecho para que los ricos no vayan presos. Pero ese es otro tema, lo podemos conversar otro día. ¿Usted cree que realmente todas esas palabras que hay, que no se dirigen necesariamente sino a todo el sistema, ¿valen? ¿Es así? ¿El sistema le pesa demasiado los pies para juzgar al que tiene poder en República Dominicana? Los hechos dicen que sí. La práctica judicial dice que sí. No lo dice Katia Miguelina. Los hechos y la práctica judicial dicen que cuesta mucho que los crímenes de cuello blanco, que las personas con dinero paguen por los delitos y los crímenes que cometen. ¿Y algún día van a jorgar a Blanco, como dice el Tufrán? ¿Algún día? ¿A jorgar a Blanco? Yo pienso que sí, yo aspiro a que sí. Yo los invito a que vean completa esa declaración porque hay algunas preocupaciones, tenemos que ir un poquito más allá, decir, ah, se venció el plazo, eso no se vence solo. Es cómo se está haciendo esto, cómo se están haciendo los procesos. Y reitero, no estoy hablando de un juez en específico, estoy hablando del sistema judicial, el sistema de justicia que tiene que dar una señal y esa señal tiene que venir del poder judicial, de la Suprema Corte de Justicia, de cómo organiza. Porque si fuimos capaces, se organizó, la Suprema se organizó para Baninter. Esto lo va a dejar así que, bueno, cuando se pueda, cada 50, cada 40 días, cada 30, cada 60 días. Ustedes saben lo que va a pasar, que van a llegar los cuatro años de cada uno de los procesos y van a pedir la extinción de los procesos porque a los cuatro años tiene que haber una sentencia y se acabó. Y el 54% de los presos de este país están en prisión pasada. Los jueces automáticamente no le dan la libertad. Pero en estos casos hay muy buenos abogados, hay gente reclamando siempre y hay mucha prensa. ¿Y saben lo que pasa? Lo que estamos viendo. Ese es el inicio de un derrotero que no llevará a este país a ninguna parte. Y se lo digo a la gente, es muy importante que miren el fondo del asunto. Son nueve meses con una acusación. ¿Cuál ha sido la razón? ¿Por una o por la otra? Y si el tiempo es la premura, premura no parece que hubiese porque son 42 días para la próxima audiencia. Porque tienen un cúmulo de trabajo. Le digo, lo estamos verificando todos los días. A ver qué pasa de aquí hasta el 10 de octubre. Ese y todos los casos. Presten atención y no nos quedemos en la superficie del Apleple, qué sé yo cuánto. No, no, no. Vamos a ver cuál es el problema de este asunto porque es muy importante y es vital. Y República Dominicana casi se juega. El futuro de la decencia, así como se lo jugó con la banca, que en ese momento le dijeron, señores, las cosas no pueden seguir como eran. Aquí hay que poner normas para la banca. Aquí se tiene que trabajar, aquí se hay que cumplir. Y vinieron misiones internacionales. Hicieron estudios, algunos de los cuales los periodistas nunca logramos ver porque lo consideraron de alto riesgo, incluso porque estaban hablando de un sector crítico. Yo les digo, me dio brega conseguir algunos informes, conseguí algunos y las críticas eran muy claras. Y la banca hoy es distinta. No puede tener acciones en determinados renglones. No pueden prestarse ellos mismos. Existe un nivel de supervisión que fue exigido ahí. No importa el gobierno que esté, tiene que cumplir unas regulaciones. Lo mismo pasa en el escenario público. Si nosotros decimos que aquí se puede vender, se puede acosar, se puede negociar con el dinero público, se puede hacer todas las diabluras que se han dicho. Y al final de eso no pasa nada. No se trata de los que fueron, es del futuro. Es el mensaje que se manda a los que gobiernan hoy y gobernarán mañana. Lleguen al poder en riqueza. Usted se puede enriquecer. Coja, robe, asuste a la gente, métale miedo, muéstrele que usted tiene el poder. Porque al final del día no pasa nada. La gente decente, que está en la administración pública y que estuvo, y que estará porque siempre hay excepciones en todas las reglas, tendrá que coger un callejóncito y ponerse al lado. Porque él es el país declarado libre para la mafia. Eso es así. Entonces esto es muy importante. Es vital saber cuál va a ser el rol que va a jugar el poder judicial. Lo digo y vengo diciendo hace días, porque lo veo. Y uno nada más tiene que pasar una auditoría casi visual a lo que ocurre. Mucho barajar. Vamos a la pausa. Regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!